Música ¿Cómo está mi gente? Saludándolos a todos ustedes, aquí su amigo Juan Corona Exterminador Aquí pues ya no hace tanto, la verdad no hace mucho cocinar, apenas vamos a hacer un pescadito aquí La carne está desfrazándose, ahí no llegó de seguir, estaba media frizada Vamos a hacer un pescadito aquí, unos filetitos de pescado Ya le echamos un poquito de limón ahí para que vaya agarrando sabor Bueno, así las hago, hay de muchas maneras, ustedes saben cómo, ustedes son cocineros Vamos a echarle un poquito de sazonador de pescado De pescado ahí, para que le vaya dando el toque Y lo vamos poniendo aquí en el papel de iluminio Para que se vaya, se vaya este, ¿cómo se dice? Para que se vaya, se vaya este, ¿cómo se dice? Voy a ir acomodando acá en el, en el, en el, en el, cuando lo vamos a asar le damos una vueltita le damos una vueltita así para que se así yo le hago a ver le cortamos el papel aquí le damos una aquí para que se para que no se le salga el vapor para que sea cosa más rápido algo rapidón también le lo acomodamos acá le cerramos para que se encierre el calor dejamos unos minutitos ahí unos cinco minutitos y le chequeamos para que para que esté más más como se dice que se cosa bien ahí ya cuando se hincha ya quiere decir que ya está ya está un pescadito aquí un alfiletito de pescado aquí ya está ya se está pasando un poquito esto también si no es que ya también ya está un listazo acá algo rapidón nos le echamos ahí mi raza te mando un saludo a su amigo Juan Corona es terminador bendiciones a todos ustedes buen provecho pásenla bonito ahorita traemos la carne asada para hacer la carne asada también ya está unas caguamas dicen ahí unas cervecitas bien frías ahorita las traemos ya está bendiciones mi raza su amigo Juan Corona y nos vamos a cocinar todos los días saludos bendiciones